Aquí tenemos el nuevo cereal de Cuphead y Mochman, cereal sabroso, súper delicioso, cereal multigrano, es de la marca Funko, aquí tenemos a ambos personajes, tanto a Cuphead como a Mochman, por este lado dice que es exclusivo de las tiendas Game Planet, pues al menos hasta ahora no lo he visto en otra tienda, así que es cierto eso, incluye una figura de no tamaño real según esto, ahorita vamos a checar si es cierto, esta es la forma del cereal, y bueno, como lo he mencionado antes, pues como que se me hace, se me figura que son chirios enchilados, algo así, no sé, no se me hace muy apetecible, pero les voy a dar mi opinión al final, ya que hayamos terminado esto de ver la caja, Para mí parece de cereza ¿De cereza? Bueno, pues cada quien su opinión, este es el precio, que vienen siendo alrededor de más o menos, ¿cómo cuánto le calculas? ¿15 dólares? Más o menos, no, ¿verdad? No, ¿cómo? ¿Cómo unos? ¿Cómo unos? ¿Cómo? ¿12 dólares y medio para los que no me ven en México? Aclaro ese punto, no es por racista, no es por, ay bueno, yo doy en dólares, yo soy millonario, no, 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 aclaro, es para que la gente que no me ve en México sepa más o menos cuánto cuesta, aclaro, para que no haya malentendidos, porque luego se malinterpretan estas cosas. Por este lado tenemos la marca Funko, el nombre del cereal, se llaman los Funko O's, cereal multigrano, la información nutrimental, de hecho aquí se ve que le pegaron una estampa para ponerlo en español, porque yo creo que esta información viene en inglés y todos le podamos entender. Quien los distribuye es de Pop, el Facebook, Instagram y Twitter, y la dirección de Estados Unidos para que, si no te gustó, vayas a pedir una devolución. No, no es cierto, en dado caso aquí sería Gameplanetir, aquí tenemos el nombre de cereal otra vez, y un divertido laberinto. Pónganle pausa al video para que lo puedan resolver, así que salga todo, aquí es el comienzo y aquí tienen que llegar. Así que, pausa el video un poquito más arriba para que se vea por completo, ándale, perfecto. Y bien, vamos a seguir con la información. Bueno, voy a leer esto rápidamente. Hola niños, ¿recuerdan lo que era sentarse frente a la tele los sábados por la mañana y mirar caricaturas mientras comías tu cereal favorito? Funko sí lo recuerda. Así que traemos el sábado por la mañana a niños de todas las edades con nuestros nuevos cereales Funko O's, un cereal sabroso, súper delicioso. Ahí tenemos el nombre del personaje que se llama Freddy Funko. Pues sí, claro, está bueno. Yo todavía como mi cereal, mi especial K, más o menos, o mi cereal Corn Flakes, y veo escandalosos, por ejemplo, el increíble mundo de Gombol a veces, antes de irme a hacer mi rutina sabatina. Por este lado tenemos a Cuphead, el nombre del cereal, más o menos por aquí, y Funko O's. Aquí tenemos el código de barras, contenido empacado por peso, no volumen. Es para, bueno, que no lo coman niños de 0 a 3 años. Y por este lado me hizo falta, aquí también tenemos la fecha de caducidad, el 9 de, si no mal recuerdo, mayo. Es el mes 5 de 2019, Cuphead. Vamos a abrirlo, ¿no? Bueno, pues ya está abierto. Vamos a ver la escena rápidamente de cuando lo abrí, cuando estaba sellado. Ahora vamos a ver el contenido. Que también, pues como sabrán, este video salió mal y por eso lo estoy regrabando. Pero dejé las escenas originales para que puedan ver que sí lo compré nuevo. Porque, pues, ¿quién compra un cereal usado, no? Obviamente no trae el cereal, bueno, digo la figura. Aquí trae el cereal, perdón. Y la figura, aquí está. Venía en una bolsita que vamos a ver cómo fue. De hecho, los juntos de este tamaño suelen estar como en 200 pesos. Sí, ahorita checamos unos en Game Planet. Vamos a tratar de abrir la bolsita. Ya está. Pues bueno, la bolsita no la voy a conservar. La figura sí la vamos a conservar. Y bien, vamos a compararla con la figura de aquí. Yo digo que están del mismo tamaño, ¿no? Pues de hecho, sí, ponlo como si fuera su cerebro. Pues ve, así, mira. De hecho. Encaja. Encaja más grande. Encaja perfectamente, ¿no? O más bien diría que es el volumen, ¿no? Que tiene más volumen, obviamente, porque el otro es 2D. Pues sí. Y bien, pues aquí está la comparativa. Y bueno, solamente les di mis impresiones del cereal. Pero les voy a decir cómo me supo. La verdad, está muy rico. Me gustó mucho. Quisiera volverlo a comer. Si por mí fuera, haría lo que dice la caja. Lo comería todos los sábados por la mañana. Pero, pues el dinero no alcanza con trabajos. Compré esta caja. Gracias al bono navideño que me dieron. Y, pues, solo así pude comprarlo. ¿A ti qué te pareció el cereal? Pues sí está rico. Aunque me recuerda mucho al sabor de los Froot Loops un poco. O sea, sabe diferente, pero a la vez igual no sé cómo podría. ¿Cómo que es un déjà vu? Como si fueran puros Froot Loops color rojo, ¿no? Sí, algo así. Pues estuvo delicioso. Eso le doy de calificación un 8, la verdad. Sí, igual a mí me gustaron. Creo que un poquito más. No supera el cereal de Mario, en mi opinión. El cereal de Mario para mí sacó un 9. Y, pues, este está rico. Dale una oportunidad. Si te gusta Cuphead y te gustan los cereales deliciosos. Esta es tu mejor opción. Me acuerdo que alguien me preguntó en la calle. ¿Dónde lo compraste? ¿Dónde lo compraste? Pues en Game Planet lo compré. Pues si este video tiene éxito, lo más probable es que traiga el cereal de Mega Man, que también está en Game Planet, por si gustan ir a comprarlo. Y bien, espero que así sea. Aunque igual lo compre así sin que se vea mucho este video porque la verdad soy fan de Mega Man, super fan de Mega Man. Aunque aquí sería Mini Man. Pues sí, claro, el cereal es muy idéntico, pero color azul. Dale like, suscríbete, comenta y disculpen que el video haya salido mal. Voy a reclamarle a mi editor. Oye, espera, el editor soy yo. Bueno, pues me tendré que reclamar a mí por no haberme fijado cómo salió el audio. Espero que aquí sí salga bien. Dale like, suscríbete y comenta. Y, por cierto, pues no lo subí porque no quiero subir así cosas chafas. Bueno, cuídense, que estén muy bien. Bye. Chao.